hola hoy quería hablar del tema de cómo y de qué formas ha influido jesucristo en nuestra sociedad quería comenzar diciendo que el libro de juan el capítulo 10 dice que cristo vino para que la gente tuviera vida pero no tan sólo vida normal y corriente sino vida en abundancia la realidad por contra es que cada vez hay más personas que se declaran anticristianas gente que odia a dios gente que odia sólo el hecho de mencionar la palabra religión normas límites etcétera creo que hay distintas causas para todo ello probablemente muchas fundamentadas y bueno es algo que se está sembrando y se está está germinando pues en las familias en los en las casas en las escuelas la sociedad de los medios y un largo etcétera creo que muchas de estas causas probablemente con razón son pues las guerras de religión que ha habido curas que han que han sido cogidos en casos de pederastía el ateísmo científico la el nacimiento de muchas religiones alternativas que nos venden en su receta sobre paz interior autorrealización positivismo salud y un largo etcétera decir que bueno es hoy día si tenemos que decir que es lo que predomina es el relativismo moral y esta sociedad postmodernista de pues se que predica todo vale el dejar dejar en paz al de al lado y que no se metan en tu vida ni tú meterse y meterte en la suya y el problema con todo esto es que la tendencia hoy día es sólo hablar de las cosas que la iglesia hace mal y también cuando se habla de iglesia se habla de personas con la etiqueta de cristianos pero que nada tienen que ver ni con cristianismo ni con las enseñanzas de cristo ni con jesús son personas que sean autodenominado ellos mismos cristianos o católicos pero que no representan ni enseñan y practican lo que aquello que cristo enseñó primera de las influencias de cristo en nuestra sociedad clara además es el trato hacia los niños hemos de decir que en tiempos antiguos era común que muchos niños fueran incluso sacrificados a los dioses la costumbre era matar a niños y ofrecerse al dios al dios pues por ejemplo dios mal no era frecuente este dios donde muchas muchas comunidades mataban al niño y se lo ofrecían también era como una práctica de los abortos por ejemplo cuando un niño tenía un defecto o nacea con un defecto pues se le dejaba en un bosque se le abandonaba y se le dejaba allí a su libre su a su libre albedrío o bien hasta que alguna fiera lo lo comiera y lo matara era también frecuente el que algunos niños se fueran vendidos como esclavos o se que comercializará comercializará pues con ellos por ejemplo en china no donde el infanticidio debe ser algo común algo que se hacía y se practicaba habitualmente decir que la iglesia el cristianismo más concretamente cristo cambio todo esto cristo cambio el infanticidio acabó con los abortos el trato hacia los niños y fue famoso sus enseñanzas por ejemplo cuando jesús le dice a sus discípulos dejad que estos niños que ellos vengan a mí dice además le dice muchas veces si no os hacéis como uno de estos mostrando a un niño no entraréis en el reino de dios porque el reino de dios de los niños es y muchas otras enseñanzas que cristo trajo al mundo y elevó el estatus de los niños en su época otra de las cosas que jesús se influyó positivamente en nuestra sociedad es el trato hacia las mujeres hemos de comenzar diciendo que era común en tiempos antiguos que las mujeres fueran matadas asesinadas literalmente apedradas por citar por ejemplo un conocido de todos el ejemplo de pueblo del filósofo aristóteles solía decir que las mujeres eran entre hombres y esclavos o sea que una mujer era digamos una mezcla entre lo uno y lo otro por ejemplo en la india por citar un país la mujer las mujeres cuando un hombre moría su esposa era enterrado junto junto a él llegaron a pensar en muchas en muchas poblaciones cuando llegaron los misioneros cristianos que la biblia y el cristianismo era algo escrito por mujeres por el trato que se las daba por el trato que recibían de hecho por ejemplo una práctica común que todavía permanece en muchos países es la poligamia donde el hombre es común que tenga muchas mujeres bien frente a todo esto que hizo cristo pues cristo cuando vino a la tierra y lo vemos por ejemplo en juan el 83 en el evangelio vemos el el famoso episodio de una mujer escogida en adulterio y por ello se le desea se le busca que la matarla apedradas jesús ante esta situación y le traen a esta mujer no sólo no la condenó sino que la dijo vete y no peques más jesús vino a traer a nuestra vida ya nuestra sociedad el papel a elevar el papel de la mujer vino a honrar a la mujer vino a darla su merecido en el sentido de ponerla en el lugar donde cabe que es igual o incluso muchos casos por encima del hombre te invito realmente a que medites a meditar en el papel que jesús ha tenido en la sociedad te invito a que lo veas a través de la biblia y que veas como realmente hay un antes y un después de la venida de cristo gracias